En realidad cuando comenzaron con el trabajo de la casa, con los talleres, se habían buscado padrinos. La mayoría de ellos lo hacen por medio de las tarjetas locales. Y bueno, a ellos les va a llegar una notita pidiendo si pueden aumentar la cuotita, porque en realidad de todos estos años nunca se pidió que aumentaran la cuota y ahora como las cosas están un poquito difíciles, bueno, les vamos a pedir si pueden hacer un esfuerzo. De aumentar la cuota. Y al resto de los que trabajan con tarjetas locales, vamos a enviar una nota que va a llegar con el resumen del mes de abril para invitarlos a padrinar los proyectos de la casa de tía Margarita. También decimos que es voluntario, no ponemos un importe sobre el criterio de cada uno y lo que pueda donar por mes. Eso también tendrían que acercarse a la mutual y ahí le van a tomar los datos y después se lo descuentan en el importe que yo deseen de cada uno, en la tarjeta. Claro, ¿hay un monto mínimo o lo que la persona pueda? No, no, 10, 20 pesos, lo que la persona pueda y bueno, puede ser más, mejor. Pero no, no, el monto es voluntario. Claro, porque además hablamos de que la única campaña grande que tiene Caritas y Casa de Tía Margarita aquí en San Carlos es la colecta del sobre que se realiza solo una vez a la año. Claro, nosotros con la colecta del sobre siempre decimos que es el respaldo que tenemos para los gastos que tenemos fijos todo el año. Pero a veces se nos hace difíciles porque siempre surgen cosas. Ahora en este momento tenemos que hacer unos arreglos en el techo, un termotanque que ya no funciona, tenemos que cambiarlo. Y bueno, siempre hay gastos, aparte de los gastos fijos que tenemos mensualmente. Entonces por ahí está bueno que si alguien desea colaborar lo puede hacer por medio de la tarjeta y lo hacen todos los meses. Para nosotros es una gran ayuda y muy agradecido desde ya. Ahí lo puede hacer. ¿Esto ya va a llegar ahora con los próximos resúmenes? En el resumen del mes de abril, sí. Ya los vamos a llevar a la mutual para que ya se repartan con el resumen del mes de abril y bueno, cada uno puede acercarse a la mutual y ahí ellos le van a tomar los datos y después a partir de abril, de mayo, ya puede empezar a colaborar, a padrinar estos proyectos.